¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Muchos de vosotros me habéis pedido que hablase sobre este tema, sobre este tema que subí hace poco a comunidad de YouTube y muchos de vosotros me comentasteis, bueno, lo que quería es ¿no? Lo que quería es que fuese realmente este rework de finca Porque sí, amigos y amigas, tenemos un avance prácticamente casi oficial de que el rework de finca será y va a ser lo que comentamos hace unas semanas y podría venir dentro de muy, pero que muy poquito tiempo, así que ya sabes que, bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo, déjame abajo en los comentarios ¿Cómo crees que debería de ser o cómo crees que va a salir finalmente este rework de finca? Así que no me voy a entender más y vamos a pasar con el vídeo, vamos a pasar a ver esta imagen que como digo, subí ya hace unos días y muchos de vosotros me habéis pedido que vuelva a hablar de ella, vamos allá Pues sí, gente, como bien estáis viendo en pantalla para la salida a lo mejor de esta nueva temporada Crimson Heast, lo más seguro es que sí, con este nuevo nombre de Rainbow Six sigue por el tema del nuevo juego Quarantine que se vendrá dentro de muy poquito le han puesto este sigue más grande de lo normal de como estaba anteriormente, van a sacar una Deluxe Edition, ¿vale? como la que teníamos anteriormente que creo que, no sé si a día de hoy se sigue vendiendo esa pero os estoy hablando de hace incluso tres años, ¿vale? había distintas ediciones, ¿no? para el juego pues dentro de poco y os digo dentro de poco por el tema este del nuevo nombre dentro de poco se viene una nueva edición la Deluxe Edition para el nuevo Rainbow Six por el tema de Rainbow Six sigue, ese sigue más grande de lo normal por la salida de Rainbow Six Quarantine que estará, como digo muy pero que muy cerca de que salga ya o que por lo menos digan algo de fecha que eso sí antes de pasar con la imagen y antes de comentar lo que vemos aquí en la imagen que es bastante, bastante interesante deciros de que no sé cuándo vendrá esta Deluxe Edition no sé si vendrá para Crimson Heist no sé cuánto tardarán en meterla pero esto es una cosa oficial esto lo han lanzado ellos mismos pero no se sabe cuándo vendrá esta edición especial ¿no? esta Deluxe Edition del juego puede ser en esta operación Crimson Heist puede ser en la siguiente temporada pero una cosa que sí os aseguro es que vendrá para este año seis cien por cien más que nada porque nosotros en la presentación preguntamos por el rework de Finca y nos dijeron que estaba muy cerca tanto el rework de Finca como el rework de Castle y vendrían en este año seis así que esto nos deja las puertas abiertas a que perfectamente en Crimson Heist aunque no se haya dicho nada aunque no se haya anunciado nada puede que tengamos el rework de Finca porque como bien estáis viendo aquí como bien comentamos hace una semana en un vídeo que por cierto si no lo has visto estará saliendo ahora mismo en pantalla donde comentamos un pequeño fragmento que había publicado el propio Ubisoft en la temporada de cero en la operación Shadow Legacy el propio Ubisoft como digo publicó un vídeo que era más como cómico de estos típicos gráficos de cómic para saber un poquito más de la historia de estos personajes presentando el nuevo personaje donde vimos un pequeño fragmento de este personaje de este operador llamado Finca que tenía una pistola como la que estáis viendo que era como unos nanobots que te van un pequeño busteo que al día siguiente bien dice ella que le iba a pasar factura esa pequeña frase ese pequeño comentario nos dejo de que perfectamente este sería el nuevo rework que como digo ya se sabíais de hace muchísimos meses atrás y que sería como un busteo el cual mete a día de hoy Finca que al día siguiente en X tiempo le iba a pasar factura pero ahora sí y esto es lo que quiero que salga para el rework del personaje que no se sabe absolutamente nada el propio Ubisoft dijo que Finca tenía que ser un médico en ataque para que sea un médico en ataque ya vimos que tenía esta pistola esta pistola que realmente no sabemos para qué la utiliza lo que sí sabemos que hace con esta pistola es meter un busteo durante X tiempo que le hace pues bustear a la persona que se lo ha metido entre pecho y espalda como digo durante X tiempo no se sabe el tiempo que va a durar esto la duración de esto no se sabe absolutamente nada porque como digo fue un fragmento de 10-15 segundos entre una conversación entre Finca y 0 y aquí es donde entramos nosotros para decir lo que realmente quiero a ver si esto va a ser un busteo vale que va a durar X segundos no lo quiero lo digo así de claro es una cosa que prefiero que no lo saquen si va a ser realmente un busteo pero a distancia vale que ya no lo meta ella con la mano sino que vaya con una pistola realmente incluso se irá un nerfeo cure más o cure menos a mi realmente que sea un busteo no me termina de decir vale esto es un médico en ataque pero lo que si podría ser la definición perfecta de un médico en ataque es el ejemplo que tenemos a día de hoy en defensa de Doc un operador que no haya superado el 100 de vida se lo cure de un pinchazo como los que vemos aquí con una pistola a distancia eso si a diferencia de Doc yo prefiero que cuando el personaje tenga más de 100 de vida o 100 de vida cuando le inyecte una bueno cuando le inyecte algo con esta pistola este personaje Finca le suba por ejemplo 140 de vida y no se convierta en un boost como lo hace a día de hoy Doc sino que sea algo para siempre es decir un personaje que tenga 100 de vida si Finca le mete un chute con esta pistola que se convierta en 140 y si 140 que no se vaya nunca como digo a diferencia de Doc un personaje que tenga 100 de vida si Doc le mete un chute y se queda no se os pongo el ejemplo a 140 de vida durante X segundos yo por ejemplo lo que haría para que no fuese un operador exactamente igual de lo que es Doc en defensa lo que haría sería básicamente ser la misma habilidad pero a la hora de estar un personaje a 100 de vida que cuando ella le meta un chute se convierta en 140 para siempre que no se agute que no se liquide que no se agute que no se termine sino que sea esos 140 de vida ese 40 de plus que le ha subido este chute realmente más cosas no se pueden saber lo sabemos ya prácticamente todo va a ser una habilidad que lo más seguro es que sea a distancia supongo que no tendrá caída como la pistola de Doc vale como digo y por favor que no meta un chute que cure como lo hace Doc pero a diferencia de Doc cuando esté a 100 de vida un personaje en ataque o en defensa da igual porque se lo puede chutar también a un personaje en defensa le cure vida adicional que se quede para siempre así que amigos y amigas yo me voy a despedir ya dejadme abajo en los comentarios como os gustaría que fuese realmente esta habilidad como digo una habilidad a distancia una habilidad a corta distancia dejadmelo como digo abajo en los comentarios ya sabes que un like una suscripción se agradece muchísimo activad la campanita para que llegue la notificación de todos los videos que va subiendo al canal así que para no daros más chapa que joder muchos de vosotros me lo habéis pedido pero sé que realmente a lo mejor hay gente que no le gusta que meta estas charlas ya sabéis que a mi el R6 me encanta y este tipo de videos decir lo que puede llegar a ser decir cosas que como digo no tengo realmente ni idea simplemente es algo que me gustaría que estuviese en el juego la verdad que hablar un poquito sobre esos temas y que vosotros podéis dar vuestra opinión y yo verla la verdad que es algo muy bonito y que me gusta mucho así que como digo ahora os voy a dejar con una caza del terrorista donde vamos a jugar un poquito con finca y nada espero que os haya gustado este vídeo y pasamos con la caza del terrorista let's go vamos allá y pienso que realmente se le pone una buena habilidad lo convierten la convierten mejor dicho en una médico en ataque como lo es Duel que en defensa pienso que se utilizaría muchísimo más y la verdad tengo bastante hype tengo bastante hype por ver lo que le hacen a este personaje tengo bastante hype por ver bueno no esa pistola no porque ya os digo que 100% va a ser una pistola vale va a ser una pistola no se sabe realmente como va a actuar esa pistola pero 100% va a ser una pistola que lo más seguro es que sea tipo la de doc no tipo sea a distancia no tenga caída básicamente porque ya son muchas cosas aparte de esa imagen como digo es lo que la hace realmente oficial no esa pistola ese rework que sea oficial y la verdad que tengo muchísimas ganas de ver como actúa no esa pistola tío de ver lo que realmente hace me decepcionaría bastante me decepcionaría bastante si es un boost en vez de curar realmente porque sería lo mismo lo que tenemos a día de hoy en el juego yo por ejemplo esto no lo quiero vale yo no quiero que me cure durante x segundos yo quiero que me cure entendéis yo quiero que me cure si tengo 45 de vida yo quiero que me cure a 95 de vida entendéis no quiero que se tire x segundos para curarme 20 de vida y simplemente que sea un boost entendéis no sé la verdad que pienso así sinceramente que le metiesen como que le metiesen simplemente que le cambiasen que fuese una pistola en vez de un chute como digo la verdad que me jodería bastante y sería algo muy xd por parte de Ubisoft quiero decir para mí sería una troleada bastante grande porque es que sería lo mismo ¿sabes? sería lo mismo literalmente es un chute de x segundos el cual como digo voy a romper este c4 vale sería un chute de x segundos que realmente como digo no le hace absolutamente nada es que Finca a día de hoy no es un médico ¿entendéis? Finca no es nada a día de hoy Finca es un operador de R6 que no se utiliza porque realmente no es nada ¿entendéis? su habilidad no es nada ¿sabéis? no te regenta utilizar la habilidad de Finca ¿sabéis? entonces claro es lo que te digo simplemente pues quiero que sea un médico en ataque como lo es Bok en defensa y ojalá que sea así tío ojalá que sea así porque no sé pienso que se utilizaría muchísimo más el personaje y sería un personaje que joder le gustaría más a la gente ¿no? por el tema del armamento y más que es una tremenda locura así que nada gente espero que os haya gustado este vídeo dejarme abajo en los comentarios como digo que pensáis que opináis al respecto de todo esto y nos vemos en el próximo chao gente nos vemos adiós chau 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 chau